La llave fue destruida. Ahora estará ahí para siempre. Espera. Aún puedo oírlo. ¡El elefante te eligió! ¡Asceso! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¿Lista, princesa? Un nuevo sword. ¡Elefante sword, despierta! ¡Está saliendo de la montaña! ¡Sí! ¿No es hermoso? ¡Encontré un nuevo sword! ¡Qué bien! ¡Elefante arm, ahora! ¡Fuerza, salvaje! ¡Begasorn! ¡Espada y escudo! ¡Ustedes sí que me están haciendo viajar! ¡Elefante shield, ahora! ¡Ahora! ¡¿Qué?! ¡Alefante sword, ahora! ¡Ale ataque! ¡Aplenador, Pachinervo! ¡Alarla! 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 CC por Antarctica Films Argentina